Ahora vamos a hablar con Julio Garro, Julio es Intendente de la Ciudad de la Plata. Julio, bueno, primero que nada agradecerte por el tiempo para poder charlar un poquito de esto. Ya 10 años de una tragedia evitable. Sí, una fecha sinceramente que para los platenses es un antes y un después, digamos que nos marcó mucho. Y tomo esta palabra que vos bien mencionabas de que se pudo haber evitado y sin dudas se pudo haber trabajado mucho para que la consecuencia no hubiese sido la que fue. Una sensación de soledad, una sensación de un estado totalmente ausente. Un día fatal en la historia de nuestra ciudad donde lo que más vamos a lamentar y lo que más nos duele sin duda son las vidas humanas que se perdieron, que todavía incluso hay muchas dudas y es hasta el día de hoy que seguimos pidiendo justicia. Pero la verdad, Eduardo, sinceramente quiero serte totalmente honesto. Esto tiene que ver con un crecimiento que tuvo nuestra ciudad en las últimas décadas de muchísima desplanificación donde no importaba o era más negocio mirar para otro lado, no invertir en obras, pensar que nunca nos iba a pasar. Sin embargo, teníamos varios antecedentes del 2002, del 2005, del 2008 que nuestra ciudad había tenido muchos problemas de inundación en distintos sectores. Y la verdad y sinceramente la política siempre miró para otro lado. Entonces, se pudo haber evitado, sin ninguna duda que se pudo haber evitado y en lo posible, si algunos dicen que era imposible por la cantidad de agua caída, seguramente no hubiésemos perdido las vidas que se perdieron. Julio, ¿vos dónde estabas el día de la inundación? Bueno, yo viajé solamente una sola vez en mi vida, desde que soy intendente hice un viaje y había ido con mi familia a Disney, me entero allá, me vuelvo enseguida. Yo no era intendente, era un vecino más. Me vuelvo enseguida, después nunca más mis hijas quisieron viajar, nunca más la familia quiso ir a ningún lado porque nos da miedo, nos da miedo más ahora con la responsabilidad de intendente que, no que pase algo, pero puede ser una inundación, puede ser otro tipo de problema que tenga una ciudad y yo me quedé con esa sensación de un intendente que no estaba, que en su momento era otro, ¿no? Y que encima les contó a los platenses que estaba no estando. Y eso me marcó mucho, mucho como vecino. Y la verdad que eso duele, duele mucho. Y bueno, algo que también me entero en el momento que me vuelvo, que mi casa también estaba inundada hasta la mitad de las paredes, ¿no? Y yo vivía en una casa de una planta y lógicamente que perdí, sobre todo lo que más lamento, que perdí unos recuerdos que eran de mi hijo, que lógicamente no, para los que ya saben y para los que no, tuve una desgracia en mi vida y no lo tengo y perdí los recuerdos esos y fue lo que más me dolió. Vos sabés que recién al pasar comentaste lo que había hecho Bruera, ¿no? Con una fotito como que estaba ayudando cuando en realidad no estaba directamente en la plata. ¿Cómo se hace para llegar a ese nivel de...? ¿Por qué hay maldad? Mirá, es una muy buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con la persona. Tiene que ver con lo que uno lleva adentro, lo que siente por su ciudad, lo que siente por su gente, cómo estás formado, de qué estás hecho. ¿Qué sé yo? Vos me preguntaste dónde estaba y yo te pude haber dicho en la casa de un tío. No, sí, yo me había ido del viaje, cosa que nunca más pude hacer. Y me parece que con la verdad se llega a todos lados. No tenía nada de malo que, en este caso, un intendente haya estado vacacionando de Semana Santa en otro lado. ¿Cuál es el problema? El problema fue no decir la verdad. Y eso me parece que a lo largo de nuestra historia como país nos ha pasado muchas veces. No decir la verdad, no contar las cosas que se pueden hacer, las que no se pueden encarar. Y a la gente hay que darle previsibilidad. Y si vos le das previsibilidad contándole no estoy, pero estoy yendo, es lo mismo. El tema es no mentir. ¿Crees que va a tardar mucho en sanar las heridas de esta tragedia? ¿Para que pase? Mira, yo creo que si hay algo a los que les debemos muchos o mucho es a los mismos platenses. Los mismos platenses han hecho mucho para que esta tragedia cicatrice lo antes posible. Te vuelvo a repetir el escenario. Una noche oscura, sombría, con la gente arriba de los techos, con el agua hasta la mitad de las casas, en algunos casos más de dos metros, que veían por la calle pasar todo tipo de cosas. Y también, lamentablemente, vecinos de nuestra ciudad que se veían, que pasaban, flotando un panorama de una guerra tal cual. Fue de esa forma, el durante y el después. Gritos, no había luz. Eso marca mucho, por supuesto, marca mucho más a aquellas personas que perdieron familiares o que perdieron amigos. Pero, sin ninguna duda, yo siento que empezamos a cicatrizarla y que ese proceso de cicatrización viene avanzando. Y por eso esta nota con vos, porque lo que no podemos perder, lo que no podemos perder para que estas heridas terminen de cicatrizar es la memoria. O sea, nosotros tenemos que, permanentemente, acordarnos de lo que nos pasó para ver dónde estamos, qué somos capaces de hacer ante un nuevo evento climático. Pero estoy seguro que el haber avanzado todos estos años con un gobierno que se haya hecho cargo de la cuestión hidráulica, de hablarle a la gente de qué tiene que hacer cuando llueve. ¿Vos sabés lo que es para un intendente contarle a la gente que cuando llueve tiene que ir al club más cercano o al chico de un colegio y a la maestra contarle que si llueve y se inunda el colegio que, por favor, vayan a tal edificio? O sea, para un intendente es el trabajo más incómodo que puede haber. O hacer las obras hidráulicas, que son obras que van enterradas, que no traen votos, que no se ven, pero sí, Eduardo, que salvan vidas. Entonces, es feo comunicar eso porque estás comunicando dolor, estás comunicando miedo. Yo no soy un comunicador, pero me imagino que siento que no es cómodo contarlo. Ahora es mi obligación contar lo que podríamos o lo que tendríamos que llegar a hacer si hay un evento climático de esas características con las obras hidráulicas, con muchas que están en proceso, pero que esa memoria no la podemos perder porque tenemos que aprender de cualquier cosa, cualquier otra cosa que nos pueda pasar. Vos sabés que a todos los entrevistados, cuando hablábamos, todos querían decir y dejar bien en claro, esta tragedia sucedió porque se afanaron la guita de las obras. O sea, es simple. Y digo, en lo que termina la corrupción, que hay mucha gente que dice no me importa la política, yo en política no me involucro. Cuando no te involucrás, cuando mirás para otro lado, en la tragedia que puede desembocar. Mirá, y me quedo con una palabra tuya que acabas de mencionar que es muy importante, que es involucrarse. Yo no soy juez, yo no puedo juzgar qué hicieron con la plata, no puedo juzgar si mintieron, si no mintieron. Lo que sí puedo hablar como un platense más, y sin contarte que nunca sentimos que nadie se involucró en el tema de las inundaciones. Te vuelvo a repetir, nuestra ciudad había padecido inundaciones y estaba la Universidad Nacional de La Plata contándonos permanentemente que nos íbamos o que nos podíamos inundar, pero de verdad. Y no se escuchó. Se miró para otro lado. Porque aún teniendo el dinero, o habiéndolo utilizado quizás en otra cosa, que para eso estará la justicia, por eso el reclamo de justicia de Eduardo es permanente, y no hablo de una intendencia, hablo de gobiernos provinciales, de nacionales, de intendencias. Acá estamos todos adentro de toda esta situación. Lo que sí digo es, mirá para otro lado, hacerse el distraído, no hacer las cosas que había que hacer, y también un poco de subestimar. Bueno, a nosotros no nos va a pasar nada, capaz que le pasa a otro. Y me parece que ni siquiera la vida funciona así, ¿no? Y somos víctimas de esa desidia, somos víctimas de ese abandono, somos víctimas de ese crecimiento desplanificado. Yo a veces veo ahora en la actualidad que hay algunos ex intendentes que quieren también volver a ser intendentes. Yo la verdad que los felicito, y me encantan las ambiciones, y me encanta que se involucre gente que quiera seguir construyendo una ciudad. Ahora, hay la misma gente que hace poco menos de 10 años, o un poco más de 10 años, planificaron esta ciudad que hicieron una catástrofe. O sea, en vez de planificar una ciudad, cómo creces con las... O sea, vos conectás barrios, tenés que hacer puentes, una vez que hacés los puentes, hacés el barrio, tenés que agrandar la salud en ese barrio, agrandar el colegio. Tenés que planificar, porque si creces como un loco, nada, todo funciona mal. Ahora no hay un emprendimiento en La Plata de Eduardo que no tenga la aprobación de una obra hidráulica, no solo por el municipio, sino también por la Universidad Nacional de La Plata. ¿Sabés cómo crecíamos hasta hace, qué sé yo, poco más de 8 años? Hasta ese momento, los intendentes se encerraban solos en su oficina, firmaban un decreto de zonificación, y el decreto ese les permitía empezar a desarrollar un barrio sin ningún tipo de inversión, de infraestructura, sin nada. ¿Cómo terminó esto? Por supuesto, todo judicializado, miles de familias viviendo en barrios, miles de familias sin poder escriturar, hasta que asumimos, y nos vinieron a ver todas esas miles de familias a pedirnos soluciones, no es este problema. ¿Y sabés qué había que hacer? Había que pasarlo por el Consejo Deliberante para que se vote. Entonces, evidentemente, no sé si no era un negocio, no sé qué era lo que pasaba, pero era mucho más fácil hacerlo en una puerta cerrada, sentado con el intendente o con un funcionario, de hecho hay causas en trámites de esto, que sentarse a planificar, donde 24 concejales opinen si corresponde, si no corresponde, si tenían las prefectibilidades, si no las tenía, bueno, todo eso no sucede más. Por eso hemos crecido tan mal. Julio, vos sabés que cuando estaba en La Plata, volviendo hacia Capital Federal, veía los carteles de Scioli, ¿no?, que se candidatean nuevamente. Y la pregunta que le hice a todos los entrevistados, porque son platenses, es qué sienten al ver a Scioli queriendo ser presidente con la carga que tiene en esta historia, ¿no? Yo creo que uno de los problemas de los políticos también es esto de creerse impune, ¿no?, de creerse más que el otro, de creerse a veces más que Dios, y ahí tenemos las consecuencias. Yo me acuerdo, me quedó una imagen muy grabada de Scioli, que en su momento era gobernador, caminando por las calles, si no me equivoco, de Tolosa con un bote, la gente lo insultaba, parece que se habían ido a sacar la foto. Entonces, esa falta de sensibilidad de la política, los políticos, los que estamos en política, los que nos involucramos, somos vecinos, tenemos que sentir las cosas, tenemos que querer y sentir lo que gobernamos, porque si no, ¿para qué lo gobernamos? Si vos no conocés lo que gobernás, no sentís lo que gobernás, no podés amar lo que gobernás. Entonces, la verdad es que yo siento, ¿viste?, que hay un grado de impunidad muy grande, que uno también, qué sé yo, algún dirigente político puede pensar que la gente se olvida, ya pasó, y es cierto, hay mucha gente que quizás se puede olvidar, pero, pero, insisto, este recuerdo de que próximamente los de abril se cumplan 10 años de la inundación, por eso uno pide memoria, ¿no?, para saber lo que sufrimos, lo que padecimos, no para juzgar a nadie, pero no olvidarnos de lo que nos pasó, eso nos va a hacer muy grandes. El tema es no reconocer las cosas en la vida cuando te pasan y si vos querés no hacer los duelos. Entonces, hay que afrontar la realidad, volver a recordar eso, y acá hay algo muy fuerte, que para mí es muy importante. Yo siempre digo, Eduardo, que cuando vino el agua, vino sin distinguir a peronistas radicales, gente del PRO de la coalición, vino para todos, no distinguió hinchas de estudiantes ni de gimnasia del agua, se llevó todo lo que encontró en el camino. Ahora, pos inundación, al otro día o esa misma noche y todo el otro día y varios días y semanas de la URO, fueron los mismos platenses con la misma solidaridad, por eso el 2 de abril en el Consejo Deliberante la semana que viene vamos a declarar el 2 de abril como el día de la solidaridad platense, que es un día que no teníamos, porque todos ayudaban, todos estaban ahí, ayudando a los abuelos, ayudando a las mamás con los chicos, ayudando a los padres, sacando las cosas, limpiando, pintando, reconstruyendo, abrazando, bueno, y la verdad es que cuando vino el agua vino para todos, no importaba el color político ni el color futbolístico ni la religión que tengas y cuando se fue el agua estábamos todos juntos ahí, ayudando y dándonos una mano, entonces, ¿no será ese el ejemplo que necesitamos en nuestra sociedad que somos capaces de cuando nos proponemos realmente, realmente construir o reconstruir algo lo podemos hacer? Esta es la gran pregunta, ¿no? Y yo vi ese proceso, vi esa reconstrucción de la gente, entonces, qué sé yo, me llena el alma y me llena el pecho de orgullo pensar que podríamos hacernos como sociedad en el día de hoy. Julio, para ir cerrando y no quitarte más tiempo, ¿cómo está hoy la cuestión de las obras con lo que conlleva toda esta historia, ¿no? Vos imaginate, Eduardo, de dónde se arrancó. Se hicieron muchísimas obras, más de 40 kilómetros de obras hidráulicas, Arroyo del Gato, Circunvalación de la Avenida 131, El Derivador, El Derivador de la 143, en este momento estamos terminando de construir un reservorio de 72 y 137 que, para que tengamos una idea, los que nos van a ver o los que nos están viendo, mejor dicho, es una gran pileta, ¿sí? un gran retén de agua que cuando no llueve es una plaza, es una cancha de fútbol, hay un sendero, está iluminado, arriba, y cuando llueve todo eso se llena de agua, un equivalente más o menos a 30 piletas olímpicas. Toda esa obra junta a esa agua hace un retraso en el ingreso a nuestra ciudad y nos permite tener más previsibilidad. Pero te digo más, hace una semana instalamos cinco sensores más de lluvias y de vientos llegando al número 26. ¿Qué significa esto? Hoy somos la ciudad más monitoreada del país en eventos climáticos. Vemos todos los arroyos desde este lugar que es un centro de operaciones de emergencia donde acá funciona el SAME, el 107, el 147, defensa civil, bomberos, estamos todos acá viendo por las cámaras y viendo en los sensores cuántos milímetros llueven en cada barrio, mirando la altura de cada uno de los arroyos. ¿Sabés cómo se medían los arroyos antes del 2015? Un vecino, un delegado de un barrio que pertenecía a la municipalidad iban con un palo, ¿te acordás cuando éramos chicos que le poníamos un palo al tanque de nafta a ver cuánto había? Bueno, así se medía el nivel de los arroyos y se llamaba por teléfono y se avisaba cómo estaba. Ahora, imaginate que todas estas inversiones como te contaba hace un rato no se ven, pero hoy nos permite adelantarnos a los problemas. Antes se trabajaba o el 2 de abril mismo era como que se trabajaba con los ojos vendados, salieron todos corriendo y se contaron que había agua y no pudieron venir a ningún lado. Entonces, esas inversiones, las obras complementarias que estamos llevando adelante, las obras que hemos hecho en sumideros, no hacemos una calle de asfalto o de hormigón sino que hacemos una obra hidráulica, no aprobamos un emprendimiento porque nos gusta, nos gusta crecer con planificación sin la obra hidráulica aprobada por el municipio, por la provincia y por la universidad porque queremos planificar. Entonces, hicimos muchísimo, vamos a seguir haciendo muchísimo más y hace una semana firmamos el segundo convenio con la Universidad Nacional de La Plata donde vamos a empezar a ir a cada rincón de nuestra ciudad a los colegios, a las casas, a los clubes, contándoles lo que se hizo, porque ya lo conocen, me quiero imaginar, pero sí contándoles qué hacer y a dónde ir si nos toca pasar una tormenta de ese tipo porque nos tenemos que informar, como muchos países en el mundo que saben qué hacer ante un terremoto, que saben qué hacer ante un tsunami, bueno, nosotros tenemos que saber qué hacer ante una inundación. Julio, para finalizar, ¿qué fue lo peor con lo que te encontraste en la intendencia? Digo, una mochila muy cargada, una ciudad que ya venía con esta tragedia y con otras, ¿qué fue lo peor para vos? Lo peor, a ver, yo estaba convencido que lo primero que me iba a encontrar es empezar a cicatrizar esta herida a dos años de la inundación, me tocó ser intendente y sabía que la gente me estaba pidiendo algo que era esto, involucrate, decirnos la verdad, hacer lo que tengas que hacer hacer y la verdad, Eduardo, que siento el enorme orgullo de poder mirar a los platenses a la cara o a los ojos y contarles que cumplí, que siento que cumplí, pero me encontré con un municipio que, me haces acordar y me pongo, me enojo un poco, pero una municipalidad que estaba desarmada, que no tenía vehículos, que no tenía máquinas, que las pocas que había estado fundidas, que no había recolección hacía 20 días, montañas de bolsas en las esquinas, pasto, personal y empleados que nunca encontramos, yo siempre dije que eran empleados de papel porque ni siquiera estaban los papeles tampoco, entonces, yo me encontré con un caos y esos días volví a mi casa y volví a temblando, decía, bueno, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo rearmo un municipio? Me acuerdo que fui a una ferretería, no me olvido nunca, una muy conocida en nuestra ciudad y le pedí 300 bordeadoras fijadas, no había nada, nada, no había teléfonos, no estaban más, no había máquinas, les habían echado nafta y arena en el tanque y las pusieron en marcha para que no funcionen, sinceramente, qué sé yo, me pone muy triste porque yo creo en las transiciones pensando en la gente, qué sé yo, la política va y viene, no sé, uno tiene familia, a mí me gusta que el día de mañana no le digan a una de mis hijas tu papá no fundió la máquina, bueno, no sé, es, te vuelvo a repetir, tiene que ver con lo que uno siente, con lo que uno ama gobernar, que es la ciudad donde lo vio nacer. Julio, la última, ¿cómo ves el futuro de La Plata? Muy bueno, nosotros, mira Eduardo, hemos iniciado un camino muy difícil, contándote esto que te dije hace un rato, muy complejo, con desafíos enormes por delante, uno es el tema del áblico y así muchísimos temas, nuestra ciudad estaba muy atrasada, muy atrasada, quiero ser breve, pero quiero darte un panorama, voy a ser lo más breve que pueda, nuestra ciudad son cinco capitales federales, cinco capitales, capitales son 203 kilómetros, bueno, la plata son 927, y la verdad es que había 196 cámaras de seguridad, hoy hay 1500, ahora pusimos las cámaras de última tecnología, porque las 196 eran blanco y negro y nos dimos cuenta que no había luz, que la luz era de sodio y amarilla, y tuvimos que hacer una inversión de LED enorme para hoy ser la segunda ciudadanía en el país con más LED, no había fibra óptica, o sea que tampoco podíamos poner la cámara nueva, tuvimos que llevar fibra óptica para todos lados, en el medio de las zonas hidráulica, yo el futuro que le veo a nuestra ciudad estaría ahora contándote 22 escuelas nuevas que construimos, 223 aulas que hicimos nuevas, qué sé yo, tantas cosas, Eduardo, pero lo que sí digo, yo lo que no quiero es abandonar este camino, a mí no me importan los nombres, no me importan las personas, yo digo, no abandonemos el camino del crecimiento, animarnos a crecer por muchos años la plata no se animó a crecer, una ciudad que no tenía un shopping o un paseo de compras, había programas de radio que se llamaban Ciudad Sin Shopping, me acuerdo cuando asumí había una página con 35.000 seguidores de Facebook, no existía creo que ni Instagram ahí, pedían que venga Starbucks a la plata, Eduardo, no había un Starbucks, digo, de ahí arrancamos, entonces, qué quiero para mi ciudad es que no vuelva al pasado, que nunca más vuelva al pasado y que mire el futuro, hay mucho por hacer, se hicieron muchísimas inversiones en nuestra ciudad, abrieron empresas, abrieron pymes, abrieron comercios, charlamos con el comerciante, nos ayudamos, nos empujamos, les bajamos los impuestos porque queremos crecer, porque si una ciudad crece, si una ciudad crece, hay más laburo y la gente es más rica y es más feliz y si la gente es más feliz y es más rica, vivís en una ciudad como la que soñaste vivir toda tu vida, que la gente esté contenta, que no rezongue, que tenga un peso en el bolsillo, lo que pasa es que lógicamente en el panorama nacional que hay hoy con la inflación, es imposible imaginarte, tenés que ser gerente de una multinacional para llegar a fin de mes, pero lo que sí digo Eduardo es que no podemos abandonar este camino de crecimiento, solamente eso, no me importan los nombres, no me importa si soy yo o si es otro, pero seguir en este camino de mirar para el futuro y no volver a mirar el pasado, por favor, lo único que les pido es no volver a mirar el pasado. Estaría horas hablando contigo, Julio, pero no quiero dejar pasar esto porque justo estabas hablando con tanto énfasis de tu ciudad, la última vez que estuvimos nosotros allá grabando parte de este documental, más de la mitad de la ciudad no tenía agua, otra parte no tenía luz y lo más loco que a mí hago comparaciones con la ciudad de Mar del Plata es que tenés el gobierno provincial peleándose con los intendentes y poniéndole palos en la rueda como por ejemplo distribución de agua cuando hace 45 grados a la sombra que se arregla el municipio. Digo, en base a lo que vos decías, no pasa por una cuestión ideológica, pasa por una cuestión humanitaria. Hay gente sin luz, sin agua, las empresas que se logan las manos y un intendente que te puede gustar mucho o poco, coincidir mucho o poco, lo dejas, perdón el exabrupto, ¿no? Lo dejas en pelotas. Mirá, a mí me toca gobernar una ciudad con casi un millón de habitantes y la verdad que gobierno para todos los que viven en esta ciudad, me hacen votado o no y tengo que gobernar para todos y lo hago con todo el amor del mundo, lo hago con placer y compasión, me gusta lo que hago. No voy a pedirle a ver a qué partido está afiliado, a ver si le pongo una luz, le hago la calle o le llevo el agua, es una cosa increíble. Lo que habría que contarle a la provincia de Buenos Aires o al gobernador en todo caso es que, por si no lo sabes, si me da la posibilidad se lo cuento, es que los que vivimos en La Plata, los que vivimos en Mar del Plata y los que vivimos en municipios que no gobiernan o que no pertenecen al partido del gobernador también son bonaerenses y si quiere le cuento que también votan. Entonces, digo, el gran error acá, el gran error es creer, lo hablábamos un rato con la solidaridad de los platenses sin importar el color en el momento de la inundación, es creer que uno tiene no sé, la voluntad de una persona comprada porque dice tener una ideología. A mí me parece una barbaridad a eso, la gente te quiere, te acompaña, te ayuda, te empuja cuando vos estás, cuando no estás, la gente, si vos usaste un examenuto voy a usar uno yo, la gente no es boluda, Eduardo, la gente se da cuenta, la gente, ya no es como antes que, qué sé yo, que la vieja guardia de la política iba a mentir y la gente se lo creía, ahora no, flaco, a mí venía a prometerme esto y cuando empezás, tal día y tal día mejor que comiences porque te matan y bueno, qué querés que te diga, me parece un gran error gobernar con ideología, me parece un error gobernar con los colores políticos, me parece, porque es todo pérdida eso, es todo pérdida, es pérdida de crecimiento, es pérdida política, es pérdida humanitaria, es todo pérdida, no se gana nunca y ahora cuando vos gobernás para todos en una integralidad, bueno, después podés gobernar bien o podés gobernar mal, se nota la discusión, pero no podés gobernar para unos de una manera y para otros de otra, es una, bueno, esto es lo que viene pasando en nuestro país y en nuestra provincia, lamentablemente, hace muchísimas décadas y yo me hago cargo de lo que digo, por eso estamos como estamos, hay una diligencia política que tiene que hacer un mea culpa y darse cuenta de todas las cagadas que se mandaron a nuestro país para llegar a donde estamos y cómo crees que la gente hoy no esté enojada, cómo crees que la política no tenga credibilidad, cómo crees entender que la gente puede estar mirando otra alternativa que apareció, ¿por qué no la va a mirar? ¿la puede mirar? ¿no la puede mirar? no me importa, lo que digo es hay que hacer un mea culpa, esto es sistemático, venimos década tras década tras década tras década y estamos cada vez pejor, entonces en un momento de agarrar y sin parar la pelota y decir, che, algo estamos haciendo mal, algo está saliendo mal, no es tan difícil, al menos es mi convencimiento, ¿no? Julio, muchísimas gracias por este tiempo. Te mando un muy fuerte abrazo y muchas gracias por la nota, me sentí muy cómodo, gracias. 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 Más de 89 víctimas fatales no hayan llamado al banquillo a los responsables, a los principales responsables políticos que fue el intendente de la ciudad, el gobernador. Reitero, la correntada es realmente intensa, esta inundación es histórica, difícilmente se repita alguna situación similar en el futuro. Más bien como la traducción de un violento sueño, fui un violento sueño. nos hemos puesto de buena y sé que te queda mejor. Tus ojos no muestran lo que hay. sin tus dudas no hay solución a no haber discusión no hay conflicto ni amor sin ternura nada se dio y es preciso temor para que ahí esté yo has recibido mis dos has recibido mis dos y sé que te queda mejor. Tus ojos no muestran lo que hay en tu corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!